¿Qué es lo que ocurre con el caso Terza World Center? Usted recuerde, y el conflicto al interior de Solubo, vamos a ver los detalles a continuación. Tras haber presentado dos denuncias, la consejera de Sobrenía y Libertad, Cecilia Chacón, donde señaló que existen irregularidades en el proceso que se llevó adelante para la contratación del proyecto de World Trade Center, Isaac Fernández, miembro de su partido político, manifestó que Sol.Europa pretende realizar un proceso interno contra Cecilia Chacón por inconducta política y porque supuestamente su colega sería ahora partidaria de otra tienda política. Como les digo, tiene que ser asumido dentro del tema partidario y que en el transcurso de estas dos semanas vamos a tener una posición clara sobre esto. ¿Qué es lo que se evalúa, por favor? La inconducta política de la consejera de Chacón. Por su parte, la Asociación de Concejalas de Bolivia, tras una denuncia que presentó la concejala Chacón por acoso político, respaldó a la concejala y emitió inmediatamente una resolución apoyando las funciones de fiscalización que realiza Chacón en el municipio paseño como autoridad. Asimismo, rechazan las agresiones de violencia política que sufre esa autoridad dentro del Consejo Municipal de la Paz. Pero al no, evidentemente, al no dejarles sesionar, al no, al coartarle las opiniones, también, ¿no?, tendrían que ver también desde el, desde las instancias que corresponde como el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo, tendrían que ver también este caso, ¿no?, porque nos están coartando la libre expresión y eso está también establecido en la Constitución Política del Estado. La concejala Cecilia Chacón hizo conocer irregularidades en los convenios de la Alcaldía con la firma Saavedra, donde se generaron proyectos como World Trade Center y el contrato con la empresa de recojo de basura Terza. Según representantes de Acobol, señalan que en La Paz son más de 26 concejalas quienes sufren de acoso político porque son esas autoridades quienes realizan la fiscalización de programas en sus municipios.